Música Música A iluminar la luz intensa, solo sombras se reflejan Con el paso de los whiskeys, tu mirada me atormenta Y la luz que cubre el cuarto se parece a tus tacones Lentamente voy cayendo en el juego que propones Estoy harto de esperar, si decidas a llegar No me alcanzan las monedas, para romperte las medias Estoy harto de esperar, si decidas a llegar No me alcanzan las monedas, para romperte las medias Música Y reviso en mi bolsillo, es mi último cigarrillo Con estilo te lo fumes, y se mezcla en tu perfume Y la luz que cubre el cuarto se parece a tus mejillas Lentamente te me acercas, ya estoy en mis rodillas Estoy harto de esperar, si decidas a llegar No me alcanzan las monedas, para romperte las medias Estoy harto de esperar, si decidas a llegar No me alcanzan las monedas, para romperte las medias Música 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 Música